cuadrito guille y un montón de entrenadores cada día que pasa soy un poco más benévolo con mis propios entrenadores con algunos siempre lo fui con otros creo que cada día que pasa soy un poco más los valoró cada día un poco más porque empiezo también yo soy más grande y aparte soy entrenador con lo cual empiezo a ver algunas otras cosas que en ese momento no veía pero sí cada uno de los que tuve me enseñaron me ayudaron me acompañaron y sobre todo me soportaron que es una de las cosas más difíciles que hay para alguien que no eligió estar conmigo porque si mi mujer me tiene que soportar es una cosa pero ella eligió estar acá ahora un entrenador es más difícil porque no eligió estar ahí simplemente tenía a javier luchanji como entrenador y yo sé que soy o fui soy difícil como ser humano pero más difícil era como jugador estoy muy agradecido el primero fue darío garcía y cuadro de su manera con darío estuvo muy poco tiempo pero era un tipo que le gustaba mucho lo que hacía guille lo que dije antes lo dije fuera del fuera del aire y era un bancario que transmitía el mini básquet yo considero que lo más importante de un entrenador de mini es que haga que los chicos amen jugar al básquet y les guste con todo su corazón jugar al básquet y eso me transmitió guille siempre por básicamente él salía de su trabajo como bancario y llegaba y era feliz y transmitía eso todo el tiempo y es algo para mí muy valioso y creo que también por eso todavía se acuerda de tantas cosas que otros ni tienen memoria pero ese amor por el juego es lo que más rescato de guille después tuve a jose pinatelli que jose pinatelli en el momento que lo tuvo yo me acuerdo que decía no que jose y hoy para mí jose tiene un valor gigante sobre todo por cómo es como persona y sobre todo estaba todo el tiempo tratando de hacer lo mejor que podía con los recursos que tenía para los chicos que tenía a cargo y para mí nada el mejor de los recuerdos cuadro ya dijimos antes lo que tenía cuadro era que tenía pasión por lo que hacía y también transmitía eso con lo cual yo siendo más grande iba a entrenar porque me gustaba estar ahí y sentía que podía aprender cosas o quizás al menos compartir un rato tuve mucho tiempo Emilio Gutiérrez que Emilio Gutiérrez tiene un montón de componentes para absorber entre otros que le gustaban muchas cosas además del básquet y creo que me contagió ese deseo de saber de ciencias humanas y de sociología y de filosofía y que todo se puede adaptar a situaciones de vida y al deporte también y pasé años muy felices con Emilio ese momento también estuve con un entrenador que se llama Christian Kwanoff que era un loco bárbaro y tenía esta esta cosa de la pasión que lo llevaba a veces a lugares tremendos que también me ayudó a ver decir bueno para la pasión está buenísima pero hay cosas que no hay que hacer y hay cosas que están buenísimas hacerlas a través de la pasión tuve a Alejandro Oblego que Alejandro Oblego fue uno de los pocos entrenadores estrictos y autoritarios que tuve y eso también me ayudó y por eso te decía antes de combinar rendimiento con pasarla bien yo con Alejandro Oblego en el día a día no la pasé bien pero por otro lado rendía muchísimo entonces digamos si bien en ese equilibrio no lo elijo como 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 entrenador si lo elijo desde el lugar del rendimiento porque el tipo hizo me hizo más fuerte me hizo mejor jugador así que estoy muy agradecido desde ese lugar tuve a Carlito Ballester que Carlito Ballester hoy hoy en día quizás no estemos tan cerca pero para mí es una persona muy cercana por todo lo que me enseñó y por todo lo que compartimos de distintos lugares también tiene esta cosa de Emilio de abarcar un montón de cuestiones humanas que el común de los entrenadores quizás no tiene tanto en cuenta y con el cual compartimos un montón de cosas y me enseñó un montón de cosas y me enseñó a entender como variables un montón de cosas que para mí no estaban dentro de esas variables Fabio Fabio la pasé muy bien nos fue muy bien rendí muy bien con él y además considero que hicimos una muy buena dupla de trabajo ya como entrenador con lo cual implica un montón de cosas muy buenas no encuentro algo malo de Fabio será un problema mío porque debe tenerlas pero me cuesta mucho encontrar algo malo después tuve al polaco Smutniak en José Hernández que la pasé muy bien con él no fue bien con él y todavía hoy tengo un vínculo cercano porque es una persona que valoro muchísimo y después estuvo Pato que Pato llegó y también implica un montón de otras cosas porque llegó al club con algo muy formado y tuvo que adaptarse mucho más a lo que estaba que a lo que él podía poner y que eso es algo que muchas veces nos pasa a los entrenadores y hoy Pato es mi jefe es el coordinador y convivo con él desde otros lugares con lo cual sigo aprendiendo cosas y sigo viviendo cosas con él y nada a mí lo que me pasa con los entrenadores es que hay entrenadores que te llegan más y otros te llegan menos pero de todos si uno se toma el trabajo puede tomar un montón de aprendizajes y un montón de cosas positivas no solamente para adquirir sino para transmitir ya sea en el ámbito deportivo como en el ámbito de la vida me faltó el más importante que yo lo había dejado para el final y no lo nombré que mi viejo ¿no? por alguna razón no lo puse en ese ámbito porque mi viejo de mi viejo lo más difícil con mi viejo era ser jugador del club siendo el hijo de Héctor era muy difícil en contexto de pares que los demás pudieran entender lo que pasaba en mi casa porque lo que pasaba en mi casa era solamente mi viejo y yo lo sabemos y lo entendemos y si bien fue muy difícil a mí me generó un montón de aprendizajes mucho más profundos que los que puede dar un entrenador porque era mi viejo pero esto de hay un par de anécdotas que grafican puntualmente lo que lo que implicaba que fue la primera fue que él siempre trató de que no trató lo logró de que lo que él era como entrenador no tenía nada que ver con lo que pasaba en mi casa como padre entonces las cosas del equipo yo no se las transmitía y él no me las transmitía a mí estaba aparte no se hablaba del equipo en mi casa no se podía estaba prohibido era un ambiente aparte lo cual es dificilísimo y lo logramos lo segundo fue lo que pasó que para mí fue trascendente el día que el club decide que mi viejo no trabaje más en el club yo siendo su hijo no me enteré porque para él era más importante que nosotros jugáramos ese partido importante y clave para nuestras aspiraciones y lo pudiéramos ganar qué yo como hijo supiera lo que estaba pasando y en el dolor que estaba atravesando nunca más me fue la primera vez creo que yo tengo en mi cabeza que vi llorar a mi papá cuando terminó ese partido se acercó y el primero ahí sí me transformé de nuevo en el hijo me separó y me dijo ya entenderé bien por qué pero por ciertas razones el club decidió que yo no trabaje más no te lo dije antes yo ya lo sabía hace una semana pero yo le pedí a que dirigir este partido para que ustedes consiguieran su objetivo y para mí representa exactamente el concepto que yo tuve siempre de mi el bien común está por encima de las cuestiones individuales y creo que haber vivido y experimentado eso en carne propia y estando en un objetivo común trasciende todo lo que me puede haber dicho cualquier entrenador y cualquier persona a lo largo de mi vida porque lo vi vi que esto que hablábamos antes de que lo que lo que lo que él decía se hizo de esa manera no conozco muchas personas que serían capaces de hacer tamaño sacrificio y de compensar incluso a toda mi vieja ya toda la estructura familiar de que de que así fuera y encima logramos el objetivo y el día que logramos el objetivo me acuerdo que mi rendimiento y sobre todo el de mi grupo de amigos de ese equipo fue determinante y probablemente si yo hubiera sabido eso no hubiera pasado con lo cual nada yo me saco el sombrero y y me emociona mucho encontrar personas que en el mundo deciden que el bien común está por encima de sus de sus de sus prioridades individuales pelea con racing si fue una de una de mis locuras también es uno de mis mayores temores hay veces que yo ya ya no pero durante mucho tiempo llegaba a lugares de enojo que quedaba no era tan consciente o era poco consciente de lo que estaba haciendo y esa fue una de esas veces estábamos jugando un partido contra racing en sede capital y había en el banco de suplentes había un juego de racing con el cual era muy duro muy áspero y ese día no podía jugar porque no sé si estaba lesionado estaba suspendido y estaba en el banco suplentes nosotros lo sabíamos pero bueno no pasa nada que esté en el banco de suplentes y estábamos jugando el partido yo voy a tratar de meter una pelota dentro de la cancha y este jugador de racing cuando estoy por quedarme encima de él en lugar de atajarme levanta la pata y me la pone patada tipo patada desde el banco de suplentes levanta el pie me da una patada sentado en el banco suplentes yo me quedo así me recontra caliente obviamente le habré dicho de todo que esto que el otro como termina la sanción expulsión de los dos lo expulsan a él que no tenía ninguna incidencia del partido porque no podía ni estar en el banco y en realidad estaba en el banco y me expulsan a mí la misma sanción para los dos cuando el tipo no podía estar ni en el banco de suplentes sí y además la acción que desata todo el problema es su acción antideportiva con lo cual yo me estaba enfurecido claro que estoy enfurecido siempre siempre todos mis compañeros dicen que a mí nunca me pasó nada por siempre me agarraban si de verdad te agarran te llevan para atrás y claro cuando te agarran te agarra sapo fede glimber río el turco jefe yo no me puedo escapar bueno entonces nada me dejé ir fuimos hasta los suplentes yo me fui atrás del banco de suplentes el partido siguió transcurriendo y digo en un momento me voy a ir en un momento me voy a ir me voy yendo para atrás me voy yendo para atrás cuando miro para arriba está en este chico de racing que fue expulsado mirando de la grada de arriba ese de capital cuando yo veo nada veo 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 me voy para atrás me voy para atrás y cuando todo se distrae con el partido salgo en picada corriendo por atrás de la mesa de control subo las escaleras totalmente desquiciado el chico este de racing 2 metros 5 y con un soplido me tira al piso pero yo en ese momento como te digo no veo muy bien las cosas nada fui corriendo cuando llegué a la grada salí salí así me agarré de la grada y cuando miré ya se había ido porque se ve que le dijeron salí salí que se pudre todo salí 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 por suerte ya se había ido por suerte para mí y nada terminó así fuimos expulsados los dos y sin informe porque claro no se podía pasar informe porque si no había que reconocer que estaba sentado en el banco de suplentes un jugador que no podía estar sentado con lo cual de tantas personas involucradas terminó sin informe y sin inconvenientes esa expulsión básquet en sede capital o en tigre dijimos que era ahí y no no pero en este caso voy a hacer la parte mediática vamos a hacerlo para qué como dije antes el sede capital es mi casa se tigre se transformó con el tiempo en mi casa pero deportivamente para mí la sede capital me implica todo lo que vivía en el deporte formal pero mucho más de lo que vivía desde lo informal yo estaba en la utilería con el utilero con conti con el mingo con solo tirando entrenando solo a 10 cuadras de casa iba caminando yo al club entonces la sede capital me conecta mucho más con mi infancia con mi desarrollo en un montón de aspectos y creo que se detiene me conecta más con con el nuevo club con es mucho más linda la sede en la cancha se tiene mucho más linda pero en lo sentimental tengo que elegirse de capital por todo esto que te digo que es básicamente mi segunda casa de donde me crié viaje relámpago en los juegos bonaerenses tuvimos varias experiencias con los bonaerenses y una de ellas fue una de las cosas más lindas que me pasaron en mi vida que fue haberlos ganado pero el mismo año que los ganamos nosotros habíamos perdido dos años seguidos los bonaerenses y justo ese año era el año donde estaba en disputa el que ganaba los organizaba eduardo dualde en toda una movida política algunos dicen de lavado de dinero no sabemos bien qué pasaba y qué no pasaba el ganador se iba a europa no sólo se iba a europa sino que sigo un hotel con todos los ganadores de todas las disciplinas deportivas de jóvenes de entre 15 y 18 años o sea lo mejor que le puede pasar a un chico en su vida el que ganaba conseguía ese viaje al mismo tiempo estábamos jugando las finales de primera que nombramos antes de círculo urquiza y entonces convivía varios varias varias ventas del club la primera es el entrenador de los bonaerenses que el amigo quería veía la posibilidad de ganar los bonaerenses y quería que sus jugadores estén de la mejor manera al mismo tiempo la primera donde coincidíamos veteranos y jóvenes estaba jugando el ascenso y era súper importante también para el club y sobre todo para para estas personas que estaban jugando y para héctor que era mi viejo que era el entrenador de primera esto al mismo tiempo era el coordinador y decide y pregunta al club si el club puede poner dinero para que cuatro o cinco chicos del club viajemos desde mar del plata a buenos aires juguemos volvamos a viajar y juguemos las semifinales de los bonaerenses claro todo son la verdad que desconozco bien todo ese trasfondo de intereses de emilio y sus jugadores héctor y sus jugadores el club y su dinero cuestión es que se decide que nosotros viajemos viajamos ganamos y después volvimos a viajar jugamos semifinales de los bonaerenses ganamos la semifinal de los bonaerenses clasificamos a la final que jugamos contra bahía blanca que jugar contra bahía blanca en argentina es como jugar contra chinóvili para nosotros en ese momento era lo mismo bahía blanca había ganado todos los torneos bonaerenses que se habían jugado hasta allí el olimpo de bahía blanca y nosotros con el sueño de ganar y viajar a europa para cualquiera de todos esos chicos menos para algunos de nuestros compañeros viajar a europa era algo solamente posible si ganaba los bonaerenses con lo cual nada estábamos jugando era lo más parecido a jugar por el pan sí un partidazo cancha llena al 11 unido mar del plata que esto y lo otro los favoritos de la blanca ganamos con un triple de danny roskin faltando cuatro segundos y gracias a eso puede conocer españa que básicamente son la única vez que fui a europa fui dos veces a europa si se podemos contar a israel dentro de europa no sé si es europa eurásia mitad asia mitad europa fui a las macabeadas a israel y a los bonaerenses a europa o sea las dos veces y gracias al deporte pude conocer si no nunca hubiese conocido y además en ese caso que eran los bonaerenses era con mis amigos con jóvenes de mi edad en un hotel de lujo cosa que yo no fui muy afortunado en ese sentido de cual fue una experiencia maravillosa que terminó siendo próspera pero imagínense lo que hubiera pasado si o perdíamos una de las dos finales o perdíamos las dos digo en este camino de tomar decisiones siempre difícil y claro con el resultado puesto y próspero es muy fácil hoy es una anécdota divertidísima pero podría haber traído cola por suerte no no trajo ninguna más que felicidad alguna anécdota con tu papá como entrenador sí mil anécdotas voy a contar dos la primera en realidad son tres la primera ya la conté que es el día de su despido que fue muy emocionante para mí todavía el día de hoy como la nota lo muestra sigue siendo emocionante pero la primera que voy a contar ahora es una vez que volví como te decía salía a los juegos y a cualquier hora y volví a las 7 de la mañana de día mi viejo se llegó estaba mi viejo leyendo el diario en la mesa y yo volvía roto de bailar día anterior a un partido de liga nacional y mi viejo me miró no me dijo nada y me dijo me miró y me dijo mejor que juegues bien y dije papá no me rompa las pelotas yo que sé me fui a dormir nada ese día a la noche yo sabía que se venía un desafío la rompí toda era una cuestión no importaba si ganar o perder era ganarle la discusión a mi papá y a partir de ahí yo creo que él dijo sabiendo que iba contra contra sus creencias y sus normas dijo bueno yo lo dejo hacer lo que él considere en la primera de cambio que no cumpla con lo que pido lo machacaré pero la verdad que creo que nunca le di razones suficientes así que no yo sabía que si salía tenía que jugar bien como dije antes y la segunda ya es como mi viejo entrenador pero yo como entrenador que pasaron pasó mil veces en la cancha de yo pedirle por favor o a veces no tan por favor de pedirle que que terminara de protestar porque claro él es consciente pero de la manera que lo vive quizá le cueste manejarlo que los jueces saben que mi papá y mis dirigidos saben que mi papá mis compañeros de trabajo saben que mi papá y entonces él trata de generar una situación como si fuese un hincha más y la verdad que no es posible por todas estas cuestiones que estoy explicando y hay veces que he tenido que mientras dirigía el partido tener que echarlo de la cancha para que todo se desarrolle normalmente y es difícil por todas estas cosas de lo que significa para mí mi viejo pero también vuelvo a lo mismo el bien común sobrepasa la valoración que yo tenga de mi papá lo que considero que haga bien en ese momento tiene que estar por encima del amor que yo tenga por mi viejo como hijo ¿tu mejor partido? esa pregunta creo que sería más para estos fanáticos que te digo yo que para mí pero voy a decir en relación a mis sensaciones que probablemente no coincidan con mi rendimiento real pero yo sentía que ese día las cosas salían todas bien y por lo menos cuando tengo que recordar ese partido me acuerdo muy pocas cosas de haberme equivocado y probablemente haya cometido un montón de errores pero en mi cabeza no está con lo cual voy a ir más a ese partido puntual que fue un partido de semifinales en la cancha de Racing contra Banco Provincia categoría cadetes en ese momento Banco Provincia reclutaba a los mejores jugadores de capital y los vendía a Europa y jugaban los mejores y algunos jugadores que hicieron carrera en Europa y demás y me acuerdo que ese día jugamos jugamos un partido espectacular todos y la sensación general es que todo salía y que todo funcionaba y que no había manera y al mismo tiempo el equipo ese lo dirigía el mismo entrenador que me había dejado a mí afuera de la selección de capital con lo cual tenía todo un componente emocional muy lindo y me acuerdo de jugadas y de fundamentalmente me acuerdo del equipo funcionando de una manera como si fuese la mejor orquesta del mundo creo que después por ahí hay actuaciones individuales que yo puedo recordar pero si yo me tengo que quedar con una es con esa porque sentía que todo fluía de esa manera Javi Rubín dice no tengo anécdotas graciosas porque siempre nos querían cagar a trompadas bueno Javi Rubín tanto para mí como para creo que para toda la gente del club es un personaje al mismo tiempo muy querible y al mismo tiempo cuando se enoja es uno de los pocos que yo considero que es más cabrón y más peligroso que un luchaje cuando se enoja y así en este tiempo que hemos convivido él como dirigente y yo como entrenador hay un montón de situaciones donde o lo querían matar a él y yo trataba de de bajar y de calmarlo o viceversa y fue siempre esa falsa sensación de que de que podíamos ayudar al otro sabiendo que no pero que era una forma de acompañarnos era decir si yo te entiendo te quieren matar y era lo mismo que por ahí me pasa a mí o entonces digo en ese sentido nos parecemos y nos tratamos de complementarnos aunque casi siempre sin éxito ¿Qué rival esperás enfrentar todo el año? Cuando era chico tenía rivales marcados que les quería ganar cuando era en Mini era San Fernando en inferiores era Boca y Banco Provincia o River en primera fue Platense mucho tiempo ¿Qué más? Era básicamente creo que esos eran los rivales que que quería ganarle o los equipos que esa temporada ponían mucho dinero y tenían jugadores profesionales de alto nivel y queríamos ganarle a esos pero te diría que hoy como no sé como entrenador no no me pasa eso de hecho los chicos pueden dar fe de esto durante la primera parte de cualquier torneo no no pongo ni la mitad del foco en los rivales la idea es llegar construir lo mejor posible lo que tengamos no no siento motivación especial por ningún rival debo confesarlo mal que me pese ¿Por qué digo mal que me pese? porque muchas veces yo uso o actúo cierta rivalidad para poder motivar a los jugadores pero honestamente no no la siento ni la tengo creo que lo mejor que puede puede ser una persona un entrenador un jugador es tratar de ser lo mejor que puede hacer en relación a sí mismo entonces no 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 voy tanto por el lado del rival siempre me gusta mucho ganarle a los equipos que que se armaron para ganar pero por esta cosa común en mucha gente de ganarle al más poderoso pero no no más que eso ¿Cómo te imaginás en 10 años? Es una de las cosas que más me cuesta me imagino de antemano entrenador de básquet me imagino mejor entrenador de básquet me imagino mejor entrenador de básquet en Agacoba me imagino con más tiempo para algunas cuestiones que ahora porque mis hijos ya en ese momento van a ser más grandes y y me imagino feliz y orgulloso de de formar parte de de las distintas familias que me va a tocar formar en 10 años algunas de las que ya formo parte y otras nuevas que se construirán con el tiempo pero no no me imagino haciendo algo puntual más que ser entrenador y más que ser entrenador en Agobas no me cuesta mucho imaginarme en otra en otra beta ¿Qué significa Agobas en tu vida? Agobas significa millones de cosas en mi vida significa el espacio donde me formé donde me donde me eduqué a través de educadores y sin educadores de por medio pues vuelvo a lo mismo yo pasaba mucho tiempo en el club sin nadie que me que me estuviera mirando ni viendo lo que hacía o que no hacía y mucho tiempo con mucha gente del club que incluso no debo haber nombrado y que fue determinante en mi formación como niño pasé toda mi adolescencia pasé una gran parte de mi adultez pasé toda mi vida en el club con lo cual y mis hijos pasan mucho tiempo en el club mi familia pasa mucho tiempo por el club gran parte de las conversaciones en la mesa de mi casa pasan por el club con lo cual yo estuve trabajando el último tiempo los últimos dos tres años en tratar de quitar el costado emocional para analizar ciertas cuestiones porque creo que cuando uno está muy involucrado emocionalmente a veces pierde o confunde la magnitud de algunas cosas y en algunas cosas lo he logrado gracias a la ayuda de muchas personas pero es imposible quitarme ese totalmente ese costado emocional y todo eso que me conecta al club como formación íntegra de la persona que soy si bien es verdad que también tuve la posibilidad y el deseo y la apuesta de formarme en lo que tiene que ver fuera del club y esto creo que es importante porque creo que el complemento de ambas cosas es lo que termina siendo a una persona o a un socio del club mejor porque la realidad de ACOA es una y la realidad del mundo quizás es otra y hay que tratar de entender o entendernos dentro de una realidad más compleja que solo la de ACOA creo que fundamentalmente ACOA me ha ayudado muchísimo a valorar a ver a disfrutar de un montón de cosas que probablemente yo no hubiera tenido sin que ACOA existiera creo que esa oportunidad la valoro con todo mi corazón cada cosa que fue pasando en mi vida ACOA está presente directa o indirectamente con lo cual ACOA ha sido durante mucho tiempo justamente lo que la palabra implica que es la fuerza con la que se van moviendo las cosas en mi vida siendo el eje y a veces sin serlo ojalá que pueda seguir aprendiendo a vincularme y desvincularme emocionalmente con el club y ojalá pueda seguir teniendo cosas para aportar a este hermoso universo de personas que es el club un mensaje para los chicos de inferiores y yo que sé tratemos hay mil mensajes que desde que lugar puedo dar un mensaje del lado entrenador porque como hago para que ese mensaje llegue teniendo en cuenta que la realidad de cada pibe es diferente lo mismo que hablábamos al principio pero creo que como eje central y que es un poco lo que fuimos hablando o fui hablando durante la charla es que siempre sin olvidarse de los propios deseos o de los propios intereses siempre hay que poner el objetivo común o el deseo común o la forma común de trabajo de trabajo o de disfrute por encima de lo personal y esto para un chico para un mediano o para un grande digo yo como profesional puedo querer que ACOBA juegue la NBA pero si trabajo en ACOBA y el objetivo de ACOBA es tener la mayor cantidad de socios posible y que todos esos socios lo pasen de la mejor manera posible yo tengo que hacerme el mejor entrenador posible en ese contexto digo lo mismo para un chico es decir yo puedo querer que en ACOBA hayas 6 aros 17 entrenadores de la NBA o lo que fuera bárbaro pero el objetivo común cuál es y en ese objetivo común desde qué lugar puedo ser lo mejor que puedo hacer para ayudar a ese objetivo común mientras tanto mantengo mi deseo personal y mantengo mis ambiciones personales pero lo más importante siempre siempre en las buenas como dijimos antes de los bonaerenses o de ganar o en las malas también como cuando le tocó a mi viejo salirse de la estructura el objetivo común siempre es lo más importante y hoy nosotros formamos parte de esta linda familia que es ACOBA que bastante bien sabe poner objetivos comunes y llevar a cabo sus ideas Javi Luchansky es Javi Luchansky es un loco con un buen corazón querible para el que llega hasta él y no tan querible para el que para el que no creo que esa es una buena descripción por mí ya está está buenísimo todo lo que contaste está genial el corazón es de ACOBA como varios no sé si querés hablar algo más que no te haya preguntado o no sé por mí está todo perfecto nada sí me gustaría decir que ser considerado para esta entrevista ya de por sí es un halago enorme tener la posibilidad de poder expresar todas estas cosas que digo y que alguien las esté escuchando es un privilegio y que ojalá alguien que haya escuchado esto o se haya entretenido o le haya servido para algo porque ya eso sería algo sería superar mis propias expectativas así que nada gracias a vos y a la oportunidad de de poder expresarme